Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, voy a pararme un poco, así os hago la presentación Bueno, hoy toca otra vez playa Estábamos con poco tiempo y el final, pues nada, nos hemos venido a buscar aquí Pues piedras, mirad, mirad lo que hay aquí, o sea es Lleno de piedras, perdonad, si marea un poco Voy a hacerlo más despacio Y nada, vamos a empezar a buscar, a ver qué nos depara y qué podemos encontrar No sé si oís el... voy a intentar grabar el sonido del chocar de las piedras con el mar A ver Cuando se retira el agua Bueno, hoy vengo un poquito más preparado Pero simplemente maravilloso, mirad Ya empezamos con areniscas, por aquí ya sabéis que hay muchísimas Mirad los anillos, qué bonitas Hoy no hay sol, de momento, pero bueno, hace un día espectacular para poder estar aquí Oh, qué brillo tiene Mirad qué brillo tiene Todo el cuarzo Todo el cuarzo aquí Mirad Qué pasada Qué pasada, mirad La bota de... el pie de un bebé, ¿no? El pie Por aquí entra del pie Un zapatito Qué bonita es Qué bonita es, mirad Qué preciosidad Qué bonita, ¿eh? No me podéis decir que no Mirad lo que se acaban de encontrar, Gemma Azul totalmente Es una piedra azul totalmente Esto es increíble Increíble, mirad qué colores Qué pasada Qué pasada Mirad, te voy a enseñar una cosa Aquello de allá Prácticamente, bueno Aquello de allá es Valencia Esto será el Puch Y estamos muy cerquita de Valencia Y estamos aquí Encontrando estas maravillas ¿Qué os parece? Mirad Qué bonita, ¿eh? Es súper roja Súper granate Con cuarzo Muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita A ver si enfoca Ahora Seguimos Mira Esto es volcánico, sí Sí, claro Esto es volcánico, creo yo Pesa muy poquito O sea, es una piedra Pesa muy poquito Súper, súper, súper negra ¿Vale? Entonces, bueno Tiene piquitas blancas Que podrían ser Pequeños cuarzos Incrustados Pero vamos Sinceramente No lo tengo claro No se va Y... No sé Estoy rayándola Pero no lo tengo claro Pero sí Pesa poquito Y es muy, muy negra Dejadme en comentarios Que veáis Si es volcánica Si es volcánica O no ¡Guau! Mirad que pasada, ¿eh? Que bonita A ver si enfoca bien Es que hoy no hay mucha luz Y es un poco más complicado De poder enfocar bien Pero... Preciosa Mirad la que acabo de encontrar ¿Verdes? Vale, ahora la veo Es que estamos aquí Un poco Que hemos descubierto Esta trama Y la verdad es que Nos parece increíble La verdad es que esto No sabemos si es volcánico o no Pero tiene toda la pinta A ver, Gemma ¡Guau! ¡Guau! Estas verdes Con inclusiones negras ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Sí, sí, sí ¡Qué pasada! Otra Otra Que tiene porosidad Brutal Esta tiene una Bueno Una especie de verdoso Que también Pues tiene pinta de volcánica No lo tengo muy claro Pero creo que sí Tampoco tiene un peso Muy grande ¿Vale? O sea que No tiene una densidad Muy grande Así que Posiblemente También sea Volcánica Todo esto Si me apoyáis en los comentarios Dejándomelo Pues no Es de agradecer Porque así Las identificamos Mucho mejor Vamos a seguir Mirad Aquí otra Mirad No sé cómo explicarme No sé Como si fuera una piedra De granito Que no es granito Porque todo esto blanco Tiene como formaciones De cuarzo Esto verde Quizás sean algas Pero Me Me deja Bastante Bastante sorprendido Esta Bueno Esta piedra La verdad No sé No sé Hay bastantes De este tipo Aquí en esta playa A ver si me os podéis ayudar A identificar esto Mirad Que aglomerado Casi perfecto Tiene pinta de sílex ¿No? Una capa de sílex Puede ser Mirad Que azul Que verdoso Tiene como una capa azul verdosa Wow Esta me la voy a llevar Para Intentar identificarla mejor Pero es Muy bonita Mirad Que capa tiene Espectacular La verdad Mirad Mirad Que colores tiene Que colores tiene Más bonitos Mirad Otra preciosidad Además Casi Casi Perfecta El pulido De De la propia piedra Casi Casi Perfecto Y con un Bueno Parece un cabujón Prácticamente Como un cabujón Perfectamente Hecho Que bonita Es Mirad 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 Los anillos De esta piedra Wow Es maravilloso Es maravillosa Por aquí Tiene pinta Como si tuviera Un poquito De cuarzo En su interior No, no creo Que sea En su interior Pero Porque pesa mucho Tiene una densidad Bastante grande Y me imagino Que será bastante superficial Pero bueno Me ha llamado la atención Estos anillos En la punta De la piedra O de la roca Como queráis llamarlo Es que A ver Aunque sean areniscas Pero es que son Simplemente espectaculares Mirad Que pasada Mirad Que pasada Que pasada De formas Y aparte De colores Bueno, bueno, bueno Brutales Me parecen Muy bonitas Otra verde Otra maravilla verde Mira que es difícil Ver piedras aquí Verdes Por aquí Por la zona nuestra En Valencia La verdad Para mí Es bastante complicado Ver Este tipo De colores Pero mirad No se aprecia del todo Pero es un verde Como un verde pistacho Clarito Verde pistacho Clarito La verdad es que Es impresionante Muy bonita Muy, muy bonita Dejarme en comentarios Si alguien sabe Que tipo de material Puede ser este Puede ser un silex verde No lo sé Dejarme en los comentarios Estoy viendo ahí Sin moverme del sitio Mirad Oh Que bonita A ver Mirad Que pasada Wow Que color Parece Como si le hubieran echado spray O sea Es literalmente Preciosa Esto Igual hago un vídeo Más adelante Detenido Bueno Con estas piedras No creo que sea en este Pero igual saco algún vídeo Entre semana O algo Para mostraros bien Estas piedras En casa ¿Vale? Venga Si me dejáis en comentarios Que haga el vídeo Os lo haré ¿Vale? Que bonita Que bonita Me la llevo Otra Otra verde azul Parece con ventanitas Que maravilla Que maravilla Os lo he dicho Haré un vídeo Si me lo pedís Haré un vídeo Intercalado Para enseñaros esto Con un poquito más de detalle En casa Wow Mirar esto Mirar esto Es que tengo una aquí en la mano Que es otra diferente Tiene unos azulados Y mirar Que pasada Que pasada Esto es un color Más negro ¿Vale? Aunque igual En el vídeo Igual se aprecia Más azulado Pero es como más negro Pero todo esto Es más como Un verdoso Un verde azulado Muy bonitas Muy bonitas Bueno Otra maravilla Otra maravilla Es que está lleno Es que está lleno Mirar aquí por ejemplo Aquella está muy bonita Por ahí Hay otra Que es muy bonita Es que es una maravilla Por aquí más No sé Está lleno Está lleno Es una maravilla Bueno Os lo enseño Es que me quedo Alucinado De lo que hay Las cogería todas O las enseñaría todas Porque todas tienen Bueno Todas tienen su encanto Voy a buscar aquí Una que había Mirar Es que muchas De este tipo Parece ¿Veis? Es como un Bueno Esta es más como un amarillo Pero mirar Tienen como un color azul Entre azul y amarillo Encima Con esas formas ¿Eh? Venga Me la llevo Mirar otro Otra Bonita Esto es un verde Más claro ¿Vale? Es un poquito más clarito La verdad La verdad es que Bueno Las líneas son Como el material De dentro Pero este verde claro Pues también Muy bonito ¡Wow! Mirad Que colores No los había visto nunca No había visto nunca Estos colores Es un amarillo Con un color gris Bueno Lo he dicho Haré Creo que haré un vídeo A ver en casa Con un poco más de luz O intentaré No sé Yo creo que así se ven bien Pero No lo tengo claro Brutal ¿Eh? Sinceramente O sencillamente Espectacular Sí El sonido es bonito Vale Otra Otra maravilla No sé si escucháis el sonido Sinceramente Es Vamos Simplemente espectacular Mirad como rompe la ola Y el sonido de las De las piedras Qué pasada Diferente Ya hemos visto Hací varias Pero no dejan de sorprender ¿Eh? Los colores son muy bonitos Otra maravilla Mirad Otra maravilla Roja Con Cuarzo A ver si lo puedo enfocar bien Con cuarzo Mirad qué colores ¿Eh? Qué lástima Que no haya mucho sol Porque no se aprecia realmente Lo que Lo bonita que es Wow A ver Esta me la llevo a casa Y a ver si las puedo enseñar Mejor Mirad Esto Aunque parezca que sea blanco No es blanco Está saliendo el sol Por cierto se agradece Bastante Pero no es blanco Es una especie de azul muy clarito Y tengo por aquí una maravilla Mirad Mirad qué maravilla Qué pasada Digna para hacer La miniatura del vídeo ¿Eh? Qué pasada ¿Eh? Arenisca Pero mirad qué líneas Parece un árbol Parece madera Mirad Qué patrón Tenemos En esta playa Pues bastante de esto Que es azulado Que me parece increíble Estos azules Con estos verdes Me está dejando bastante Alucinado la verdad Porque son muy bonitas Porque son muy bonitas Y no eran muy comunes En las otras playas Que hemos visto Y mirad que estábamos A dos kilómetros De aquí Pero Sinceramente No las habíamos visto nunca Mirad Mirad qué color Mirad qué color En blanco Y en amarillo Otra preciosidad Bueno Otro roja Con inclusiones de cuarto También muy bonita Esta me la ha dejado Gemma por aquí Bueno Quiero que me veáis un poco El nivel De piedras que hay aquí ¿Vale? En esta playa Mirad Como A veces hago Me agacho Y simplemente En el momento Mirad lo que puedo Llegar a ver ¿Vale? Mirad qué pasada ¿Vale? Mirad Otra Otra cosa bonita Huarzo Con sedimento Una pasada Mirad Otra más Otra Piedra Más o menos verde No se aprecia Porque me está dando El sol de cara Mirad Más cositas Es que es Es que es increíble O sea Es que el nivel De piedras que hay aquí Es simplemente Precioso Mirad Mirad Otra Piedra de los deseos Más o menos Es que es Es una pasada Mirad El Aluminado este que habíamos visto antes Me levanto Que me mojo entero Por eso Por eso es brutal Lo que vemos aquí En un momento dado Mirad Ya sé que los hemos visto En el canal Pero no dejan de sorprender Estas Estas piedras No es tan naranja Como en otras ocasiones Pero Pero también muy bonito Bueno Otra azul Que mirad Parece un azul pitufo A ver Es que mirad Que montaña Que montaña de piedra Que montaña de piedra Por ahí Por ahí Por ahí Bueno Brutal Así que Aquí hay Para aburrir Para aburrir Mirad Que colores Que pasada Mirad Algo distinto Arenisca Pero O tiene pinta Arenisca No Porque Bueno No lo sé No lo tengo claro Pero mirad Las rayas De agua Que tiene Marcas No sé si son marcas de agua Realmente Pero bueno Esas marcas Esas líneas Son bonitas No lo siguiente Una pasada Mirad como A ver si la podemos ver ahora Ahora Mirad En verde Como se En el suelo Se veía mejor El verde Que bonita Que preciosidad Bueno Y con estas vistas Ya nos vamos a ir despidiendo Hasta el próximo vídeo Como no Agradeceros las vistas Y los comentarios Que nos dejáis En todos los vídeos Como siempre Disfrutamos de salir Que es lo que Bueno Nos gusta Despejarnos un rato Así Salir Buscar piedras Algunas Bueno Poquitas nos llevamos Otras Muchas se quedan aquí Como veis Y nada Como siempre Os digo Gracias por ver los vídeos Por el apoyo Por los comentarios Las vistas Y por todo Así que nada Con deseos de Seguir adelante Disfrutando de Este pequeño mundo De las piedras Y los minerales Como no Así que nada Espero vuestro comentario Dejéis un buen comentario Abajo Que si os ha gustado Dale a la manita Hacia arriba Y nada Suscribíos al canal Que poco a poco Vamos creciendo Y nos hace mucha ilusión Bueno Comentarios como el otro día Que decía Bueno Voy a sacar esta piedra Y un comentario decía Con la espada de Excalibur También se dijo lo mismo Me hizo mucha gracia Estábamos Justamente leyendo el comentario Cuando estábamos En el sofá de casa Eso fue justamente ayer Anoche Antes de grabar este vídeo Y nos reímos un poco Así que nada Siempre contestamos a todo Muchas gracias por vernos Y nada Hasta la próxima Adiós